Música Vamos a abrir 50 mil nuevos cupos para Misión TIC 2022 y eso lo estamos aquí haciendo en mi ciudad. 50 mil nuevos cupos que van a servir para que los estudiantes, para que los jóvenes, para que los ciudadanos se les devuelva la esperanza. Completamente gratuito. Las inscripciones van a ser del 16 de diciembre al 12 de febrero. Ayer cumplíamos un mes nosotros en esa tripulación con Manuel Achavarría, con Mauro Castillo y hemos sido escogidos y elegidos para este proyecto que es maravilloso. Yo motivo a todos los jóvenes y no solo jóvenes, porque aquí por ejemplo está la señora Rocío y mi padre. Tenemos el placer de recibir por parte de un selecto grupo de catedráticos, de profesores, de expertos donde nos están guiando en el día a día sobre las pautas que se deben tener en cuenta para poder alcanzar el éxito. Estamos trabajando con nuestros empresarios en entender cuáles son las necesidades, cómo este proceso de formación va a favorecer y va a fortalecer las capacidades del talento que existe en este momento. Estamos ansiosos de poder recibir a esa nueva camada de desarrolladores que están saliendo gracias a este programa.